Es realmente positivo porque hay que tener en cuenta que en realidad somos adversarios políticos, pero por eso no pensamos tener objetivos comunes de poder progresar todos juntos. Y creo que ahora viene una etapa larga en la que Nación tiene buen tiempo para poder gobernar, en nuestro caso es distinto porque en dos años más hay cambio, pero de cualquier manera viene una etapa larga realmente de trabajo, más que de política, de campaña. Hay que olvidar que el año pasado tuvimos cuatro elecciones en corriente, que produce un gran desgaste, no solo desgaste sino además nos cuesta poder concentrarnos en nuestro trabajo. Así que esta visita de la señora Ingeniera Aida Ayala es realmente muy positiva para nosotros. Bueno, hay algo muy importante. Este gobierno está encarando bien las cosas porque va directamente a todos los intendentes, no importa de qué partido sean, y saben bien de que quien conoce las necesidades de su pueblo, quien realmente es el intendente. Nadie más que él. Que después pase por la provincia, todos los recursos y ahí a los municipios, bueno, ya esa es otra cosa. De cualquier manera, lo importante es que nos tengan en cuenta y que aún en pueblos pequeños, Saladas no es un pueblo extremadamente grande en la ciudad, pero en la ciudad pequeña, pero encontramos pueblos muy, muy pequeñitos y a todos se los atiende de la misma manera, y esto es un paso realmente muy importante y positivo. Tenemos varios proyectos que no habían salido, tenemos de medio ambiente, tenemos de construcción de vivienda, tenemos una escasez de vivienda tremenda, vamos a ver si podemos lograr, hay unos núcleos húmedos que es la parte más cara de la casa, que son los baños, así que veremos a ver si sale alguno de esos proyectos. Hay uno de digitalización también de municipios y otro también de catástrofe, digitalización de catástrofe, que también nosotros en ese sentido nos sería muy útil. Y ahora me enteró también de que en el Ministerio de Planificación, eso también es muy importante, porque nosotros tenemos un crecimiento realmente muy desordenado en el pueblo, y lo urbanístico, si no lo logramos ordenar a tiempo para llevar los servicios, resulta muy, muy complejo. Así que vamos a trabajar este año sobre un proyecto estratégico de desarrollo y de crecimiento para Saladas a largo plazo. Yo creo que tenemos que aclarar algo, no por eso vamos a dejar de ser lo que somos, ni la ingeniera ni yo, vamos a dejar, pero sí trabajar en común para que el esfuerzo rinda más frutos, y realmente dejemos de lado un poco lo político en la etapa de trabajo, y eso es lo importante.